En Enero fui a Latinoamérica, que fue buenísimo, fue lejos el mejor campeonato de jugado, la organización, estaba super bueno, y que haya ganado un chileno, sobre todo, mucho mejor, y después fui al Sudamericano Amateur, en Lima, y me fue super bien, terminé segundo empatado, y estuvo bueno. No, siempre estuve muy bien emocionalmente, siempre leía a pasar bien en la cancha, y a dar lo mejor de mí, y entretenerme. Sí, encuentro distinto jugar por Chile, que por uno mismo, porque cuando juega por Chile, como que le dan más ganas, como más, dan como garras de hacer, no sé, jugar bien, aperrado, no regalar ni un palo, y me gusta siempre jugar por Chile, sí me ha gustado. Sí, yo encuentro que jugar con profesionales siempre ayuda a uno, para ver como, más o menos, lo que te falta, psicológicamente, o físicamente, o en técnica, en todo, y compararte si está, como en el nivel de ellos, y todo lo que uno puede ir mejorando, para ser mejor más adelante. Yo creo que estoy bien, pero falta más de todo un poco, todavía soy chico, y creo que puedo seguir mejorando harto aún. El verano fue bueno, fue entretenido, y ahora viene el sudamericano juvenil, que se va a oír con todo, ojalá que nos vaya bien al equipo, que es Carlos Busto y Gabriel Morgan, y tratar de clasificar a Japón, que van los primeros y segundos, al Mundial de Japón, que el año pasado fuimos y nos fue muy bien, ojalá que se pueda repetir. Y ojalá que nos sigan todos ahora en Chile, porque como es acá, ojalá que haya harta gente a vernos y apoyarnos.